no una preocupación, sino que un tema de interés para todos, ya que nosotros vendemos un país de naturaleza en extremos, estamos ubicados, y nuestras fortalezas estamos ubicados al sur de Latinoamérica, y la verdad es que hoy día, gracias a Dios, nuestras fortalezas naturales siguen intactas y creo que van a ser uno de los principales elementos y atracciones turísticas para la nueva reactivación. Constanza tiene una presentación muy interesante, muy lúdica, con respecto a programas de eficiencia energética que tiene el Ministerio de Energía y Energías Renovables, así que muchas gracias a todos ustedes para contactarse, estoy segura que para todos va a ser un check de interés, porque hoy día es un tema que nos preocupa, tal como muestra la fotografía, nos preocupa a todos aquellos que estamos en las ciudades y en los lugares obviamente de atractivos turísticos. Conversando, cuando preparamos este webinar, Constanza nos contaba que había muchísima gente y muchos hoteleros preocupados de la energía renovable y de la eficiencia energética, y me decía Claudia, los lugares más insólitos, que tenía muchos, muchos socios de hoteleros en el listado, por la cual fue que dijimos, sí, hay que hacer un webinar orientado al tema para nuestros socios. Muchas gracias a todos, los dejo con Constanza. Todos quienes tengan dudas, inquietudes acerca de la capacitación durante este webinar, les voy a pedir que en el chat las vayan escribiendo, y después al final Constanza y Juan Pablo pueden colaborar respondiendo, haciendo dudas, etcétera, dónde dirigirse, cómo trabajar al respecto. Así que muchísimas gracias y Constanza, te doy el audio y toda la pantalla. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, me escuchan bien, ¿cierto? Sí, sí, perfecto. Escucho un eco, yo creo que es tu audio. Sí, es que, ahí está bien. Muchas gracias a todos por conectarse, como bien mencioné a Claudia, mi nombre es Constanza Fernández, trabajo en el Ministerio de Energía, y la idea de hoy es poder presentarles algunos programas que llevamos desde el Ministerio de Energía con la Agencia de Sostenibilidad Energética que podrían ser de bastante utilidad para sus empresas, dependiendo del tamaño de la empresa, por ejemplo, si soy una empresa mediana o grande, si soy una empresa o más bien micro o pequeña, nosotros tenemos distintos programas de fomento que podrían ser bastante interesantes, y la idea es poder mostrarlos de forma bien rápida, pero bien concisa, para que ustedes los puedan revisar después. Un poquito de contexto en Chile, el uso de energía produce cerca del 78% de las emisiones de CO2 equivalentes para tratar de alcanzar la carbono-neutralidad, se han definido distintas acciones, como por ejemplo la industria sostenible, el hidrógeno, la electromovilidad, la edificación sostenible, el retiro de las centrales de carbón y la eficiencia energética, que como les comentaba, la idea es poder alcanzar la carbono-neutralidad en 2050. En base a estas seis líneas específicas, nosotros hemos generado distintos programas que están enmarcados bajo ella, que nos van a permitir que las empresas o que los sectores productivos alcancen una mejor eficiencia energética y también que puedan incorporar energías renovables dentro de sus sistemas productivos. Como Ministerio de Energía y también como agencia, nos basamos básicamente en nuestra ruta energética, que tiene siete ejes principales, donde nos enfocamos como sectores productivos en el desarrollo energético, que es el eje tres, el eje seis de eficiencia energética y el eje siete de educación y capacitación. Es muy importante para nosotros poder generar las capacidades dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, para que puedan ir implementando así proyectos de eficiencia energética y energías renovables para autoconsumo. ¿A través de qué? A través de la entrega de información, de capacitación, evaluación de proyectos, también hacemos en algunos casos, tenemos herramientas que nos permiten identificar cuáles son nuestros potenciales de ahorro, etc. Pero, como les comentaba anteriormente, necesidades diferentes implican apoyos diferentes o apoyos distintos. ¿Por qué? Porque sabemos que la micro, la pequeña y la mediana empresa, o más bien la micro y la pequeña, se comportan de forma muy diferente a lo que es la mediana y la gran empresa en cuanto a cuáles son las barreras que le impiden implementar este tipo de proyectos. Entonces, tenemos dos grandes líneas que hemos definido como Ministerio, que es la gran empresa, y la otra gran línea es la micro, pequeña y mediana, que definimos como MIPIMES. Dentro de lo que es la gran empresa, nosotros tenemos, o estamos desarrollando el proyecto de ley de eficiencia energética. Promovemos también la implementación y certificación de los sistemas de gestión de energía. Tenemos un programa de formación de gestores energéticos, montamos con el sello de excelencia energética, que anteriormente se llamaba sello de eficiencia energética, para los que, ojalá algunos de ustedes hayan conocido anteriormente. Les voy a presentar también lo que corresponde a la rama de autoconsumo y el registro energético. La gran mayoría de las acciones que están orientadas a la gran empresa están enfocadas a la implementación de los sistemas de gestión de energía porque a nivel internacional se ha dado cuenta de que es una de las políticas públicas más costo-eficientes y más efectivas para que las empresas puedan reducir sus consumos de energía y, por lo tanto, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, para las MIPIMES, nosotros tenemos programas de fomento, como son el programa de gestión de energía MIPIMES, nuevamente entra a la nama de autoconsumo, y tenemos distintas cooperaciones con otras instituciones públicas como lo son CERCOTEC, INDAP, la Comisión Nacional de Riego, que a través de los instrumentos de financiamiento de estas instituciones nosotros tratamos de promover la incorporación de eficiencia energética y energías renovables. Se desarrolló también un crédito de eficiencia y autoconsumo, también aplica aquí lo que es el registro energético, y finalmente se desarrolló un buscador de fuentes de financiamiento, vamos a revisar bien rápido cada una de ellas. Las acciones de la gran empresa, como les comentaba, estamos trabajando en el proyecto de ley de eficiencia energética que dice que las grandes empresas o los grandes consumidores de energía van a tener que implementar sistemas de gestión de energía, esto lo llamamos como consumidores con capacidad de gestión de la energía, donde el Ministerio de Energía va a tener que realizar un seguimiento de la implementación de estos sistemas de gestión de energía por parte de las empresas, así como los avances y las metas que están establecidas para estas empresas para cumplir con lo establecido en la ley. ¿Quién va a ser el responsable de la fiscalización y las correspondientes sanciones? Va a ser la SEC. Otro punto importante a mencionarles es que este proyecto de ley no solo involucra a las empresas, esto es solamente un artículo de esta ley, el artículo 2, pero también tiene responsabilidades para el sector de transporte, para el sector de edificaciones y para el sector público. ¿Qué es lo que hemos hecho estos años con la Agencia de Sostenibilidad Energética? Tenemos un programa de implementación y certificación de los sistemas de gestión basado en la ISO 50001, donde se entrega un cofinanciamiento para que las empresas puedan implementar y certificar sus sistemas de gestión de energía, independiente del gasto energético que tienen estas empresas, nosotros definimos distintos montos de cofinanciamiento. En todo caso, la información a la página web directa está en el link de abajo que pueden encontrar en la diapositiva, que también se las vamos a enviar una vez finalizada esta charla. En cuanto a la formación de gestores energéticos, la Agencia cuenta con el Industrial Energy Manager, que es un programa de formación profesional, que busca que las empresas que puedan liderar los procesos de gestión de energía al interior de su organización y que estén interesados en implementar sistemas de gestión de energía, puedan capacitar a sus profesionales con un curso de 125 horas académicas, donde se ven conceptos o temas relacionados a eficiencia energética, energía renovable, ecogeneración. Y este curso se ha realizado en distintas regiones del país, por ejemplo, en Santiago, en Concepción, en Iquique, y también se está buscando poder ampliar la cobertura de este programa en específico. Además, se ha desarrollado el sello de excelencia energética, esto lo pongo como algo transversal, porque actualmente este sello no solo reconoce a las grandes empresas de productos, por ejemplo, y servicios, sino que también ahora incorporar nuevas líneas de reconocimiento que son para las micros y pequeñas empresas, para el sector público y para las instituciones de educación superior. Entonces, para cada una de estas líneas existen distintos requisitos que cada uno de ellos debe cumplir para poder acceder a las categorías de bronce, silver o gold. Además de los reconocimientos por cada una de las líneas, el sello de excelencia energética tiene reconocimientos adicionales, como lo son la medida energética destacada, reconocimiento para las empresas que realizan acciones de transporte eficiente y electromovilidad, y también a las empresas que tienen una trayectoria en su gestión energética. Actualmente estas postulaciones están abiertas, donde van a cerrarse en diciembre de 2020, para el 10 de diciembre nosotros tenemos contemplado que se cierren estas postulaciones, para así dar la premiación para la quincena de enero de 2021. Se me olvidó poner el link, pero lo puedo poner antes de enviarles la presentación. En cuanto a las acciones de la micro, pequeña y mediana empresa, nosotros tenemos el programa llamado Gestión Energía MIPIMES, va orientado a la micro, pequeña y mediana empresa, donde está por objetivo que estas empresas hagan un uso eficiente de sus fuentes energéticas a través de un acompañamiento integral, para que puedan implementar así proyectos de eficiencia energéticas y energías renovables. ¿A través de qué? A través de información, capacitaciones, herramientas, asistencia técnica y actualmente cofinanciamiento. Desde el punto de vista de la información, tenemos una página web que se llama gestionenergia.cl slash MIPIMES, donde pueden encontrar diversa información, como cuáles son los conceptos de energía, qué es eficiencia energética, qué son las energías renovables, cuáles instrumentos de financiamiento hay disponibles, cuáles son las herramientas también que ha desarrollado el Ministerio, en conjunto con la agencia, o quizás otras herramientas que se han desarrollado por parte de otras instituciones. Por lo tanto, queda todo alojado siempre en esta página web. Por otra parte, nosotros realizamos capacitaciones a las empresas. Existen dos instancias de capacitación, una es a través del curso online, que está en el link que pueden ver aquí abajo, que es aula.gestionenergia.cl, tiene un curso de introducción a la gestión de energía que dura aproximadamente 5 horas. Por ejemplo, si yo me siento en mi escritorio y le doy toda una mañana a este curso, podría terminarlo perfectamente. Este curso finaliza con una evaluación, donde tengo que obtener una nota superior a 6 para poder aprobar este curso y me llega un diploma a mi correo electrónico. Actualmente este curso está en actualización. Lo estamos haciendo un poquito más dinámico, más didáctico, y también estamos incorporando los conceptos de energías renovables para autoconsumo. Nosotros esperamos que para el mes de octubre, ojalá estén implementadas todas las nuevas modificaciones a este curso de introducción a la gestión de la energía. Es un muy buen paso para poder comenzar a comprender qué es la energía, qué significa mi boleta de energía, cómo la puedo leer, etc. Además del curso online, nosotros tenemos cursos presenciales, que hacemos año a año, en conjunto con la Ceremi de Energía, la Secretaría Regional Ministerial de Energía, donde hacemos talleres presenciales, donde les enseñamos a las empresas a utilizar las herramientas que han sido desarrolladas por el ministerio y la agencia, como por ejemplo el potencial de eficiencia energética. Este año, y debido a la contingencia, tuvimos que hacer las capacitaciones o estos talleres que antes eran presenciales a través de videoconferencias. Terminamos en el mes de julio todas las videoconferencias regionales. Y estamos en una segunda etapa de planificación. Esperamos para el mes de octubre también poder generar otra ronda de videoconferencias, por si es que alguno está interesado en poder asistir. Se puede inscribir a través de la página web de gestión de energía, siempre está publicada toda la información. Por otra parte, en el paso 3 de evaluarse, existe este potencial de eficiencia energética y energías renovables, donde yo como empresa me creo un usuario, me registro, ¿cierto? Y relleno mi información básica de mi empresa, como por ejemplo, dónde estoy ubicado, qué tipo de instalación tengo, a qué sector pertenezco, y también sobre la energía que yo utilizo, por ejemplo, cuánto gasto en electricidad, cuánto gasto en gas licuado, hogar natural, leña, etc. Yo voy rellenando esta información en la plataforma y puedo obtener cuál es el potencial de ahorro anual que puede obtener mi instalación al implementar ciertas medidas, cierta deficiencia energética. También los dejo invitados a que la puedan revisar, es una herramienta bastante útil que también me permite poder compararme con otras instalaciones, ya que como esta plataforma va alojando la información, la va almacenando, me permite a mí compararme con otras instalaciones del mismo sector para ver cómo está mi consumo de energía. Con respecto a... Disculpen. Con respecto a la asistencia técnica, o el cuarto paso, a través del Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética tenemos a disposición asistencia técnica gratuita, donde yo requiero algunos requisitos establecidos para poder acceder a esta asistencia técnica como lo es aprobar el curso online, que es de Introducción a la Gestión de la Energía, realizar el prediagnóstico energético o generar mi propio potencial, que era en el paso anterior. Necesito además recopilar las 12 últimas boletas de consumo de energía y así voy a poder ser atendido por un consultor experto de la agencia, donde va a tomar mi informe de autodiagnóstico, mi potencial, y va a detallar cuáles son las medidas que podría implementar dentro de mi empresa. Esto todo se solicita a través de la página web de Gestión de Energía, es todo un proceso online, por lo tanto pueden acceder en cualquier momento del día, cualquier día de la semana, ustedes pueden inscribirse al curso online, pueden realizar su autoevaluación, pueden solicitar la asistencia técnica, así que los invito también a que puedan ir revisando la página web y todas las herramientas que les he comentado hasta el momento. Y finalmente hemos definido el conocer los financiamientos a los que las empresas pueden hacer. Es muy importante este paso, porque no sirve de nada que nosotros les mostremos cuáles son los proyectos que podrían realizar, cuál es el ahorro que podrían obtener, que conozcan más de lo que es gestión de la energía, si es que finalmente no pueden implementar este tipo, esos proyectos, porque no tienen el financiamiento, no tienen el financiamiento adecuado. ¿Qué es lo que hizo el Ministerio? Generó un buscador de fuentes de financiamiento que reúne o recopila todos los instrumentos públicos que permiten financiar proyectos de eficiencia energética y autoconsumo para que sea más fácil para las empresas poder postular a ellos. ¿Por qué? Porque en general gran parte de estos instrumentos públicos no decían de forma textual que se permitía el financiamiento de eficiencia energética y energías renovables, pero sí estaba permitido. Por lo tanto, creímos que lo mejor era poder almacenarlos todo en una página web para que la empresa o la persona interesada pudiera ver de forma más fácil cuál instrumento le servía y cuál no. ¿Quiénes son las instituciones que generalmente o regularmente tienen instrumentos públicos de financiamiento de estos proyectos? Por ejemplo, Cercotec, año a año lanza sus líneas de financiamiento que permiten, ahora de forma textual, indican que es para eficiencia energética y energías renovables, INDAP, CNR y también Corfo, entre otras instituciones públicas. Así que también les dejo el link aquí abajo para que ustedes puedan revisar. Adicionalmente, como ministerio y agencia, y a raíz de la situación, la muy difícil situación del país, generada no solo por la emergencia sanitaria del coronavirus, sino también por el estallido social, sabemos que, por ejemplo, para el sector turismo también tuvo consideraciones importantes. Se ideó este programa Polenergía Tupime, que tiene varias líneas de apoyo para las empresas. Una de ellas era la Energía Tupime, que cofinanciaba proyectos de eficiencia energética y energías renovables para todo tipo de empresas, micro, pequeñas y medianas, donde por temas de una gran cantidad de postulaciones que ingresaron, se cerró el 27 de agosto a las 1 del día. Actualmente se han adjudicado 661 millones correspondientes a 176 proyectos y donde el 25% de estas postulaciones corresponden al sector de turismo. O sea, de las 800 y fracción postulaciones que se recibieron para este concurso Energía Tupime, el 25% de estas postulaciones fueron del sector turismo. Y de las 176 proyectos adjudicados, el 22% de estas adjudicaciones también correspondían al sector turismo. Por lo tanto, es una muy, muy grata sorpresa saber que el sector turismo, aún así, cuando las condiciones son bastante difíciles para que puedan operar, aún están interesados en poder implementar estos proyectos de eficiencia energética y energías renovables. Existen otras instancias de apoyo, como lo es el registro energético, esto va más enfocado con empresas que quieran pertenecer a este registro energético, donde hay un apoyo también financiero. Para las empresas que quieran implementar sistemas de gestión de energía a través de la línea que les comentaba anteriormente, que era de implementación y certificación, también existe un apoyo monetario para que las empresas más grandes que estén interesadas en implementar estos sistemas de gestión de energía puedan acceder ahora en estos difíciles momentos. Hay un apoyo que también cierra a fines de septiembre, que es el apoyo económico también para acceder al sello de excelencia energética, como les comentaba, no solo las grandes empresas productivas y de servicios pueden acceder ahora, sino que se extiende a las micro y pequeñas empresas quienes hayan realizado alguna acción de eficiencia energética y que hayan podido reducir el gasto energético de ellas. También hay algunos beneficios para empresas que quieran participar del Industrial Energy Manager y existe una línea de reconvención de empresas. En todo caso, toda la información de este programa Energía PYME o de cada una de estas líneas está en la página web www.energiapyme.cl Contamos también con el registro energético que tiene a disposición de todas las empresas o de público en general un registro de consultores, de equipos y de instaladores donde uno lo puede buscar por región y por especialidad o tipo de certificación también para la ejecución de proyectos de eficiencia energética y energías renovables y también para las auditorías energéticas en caso de que por ejemplo alguna instalación esté interesada en poder realizarlo. Entonces, como les comentaba, este registro tiene la opción de que yo pueda buscar por profesional por ejemplo independiente o un consultor que esté asociado a una empresa de consultoría puedo filtrar por región y también por distintos tipos de certificación. La página es registroenergético.cl Esta la modificamos si no me equivoco ya este año donde anteriormente solo consideraba lo que eran los consultores pero ahora también estamos incorporando lo que es la búsqueda de equipos y de instaladores. Con respecto a la norma de autoconsumo este es un programa internacional que busca promover el desarrollo de las energías renovables para el autoconsumo generando las condiciones financieras y técnicas adecuadas que buscan disminuir la reducción o buscan reducir las emisiones de CO2 equivalente y también los consumos de energía. ¿En qué consta o en qué consiste la norma de autoconsumo? Ellos tienen un componente técnico y un componente financiero donde el componente técnico consistía en poder brindar asistencia técnica a empresas que estaban interesadas en implementar proyectos de energías renovables de autoconsumo y les ayudaban con generar por ejemplo los diagnósticos de cada uno de los proyectos para las empresas. Ahora para este año que es 2020 esperamos que para fines de septiembre se pueda lanzar la componente financiera. ¿En qué consiste la componente financiera? se van a abrir las postulaciones para poder postular a estudios de preinversión y también para postular proyectos de inversión. También los dejamos invitados a que puedan estar revisando constantemente las páginas del Ministerio de Energía para ver cuándo se van a estar abriendo estos concursos de cofinanciamiento para que puedan revisarlo. Con respecto a los créditos el Ministerio de Energía trabajó con Banco Estado este crédito de financiamiento de proyectos de eficiencia energética y energías renovables por si alguno de ustedes no lo haya escuchado o no lo conozca. Permite que las micro y las pequeñas empresas puedan financiar este tipo de proyectos donde una de las cosas logradas a través de esta colaboración fue que se logró ampliar el plazo de evaluación de estos proyectos o de estos créditos y también se ajustaron los calendarios de pago acorde a los ciclos del negocio y en caso de por ejemplo las pequeñas empresas existe una validación técnica que la otorga la Agencia Sostenibilidad Energética en el fondo la Agencia da el visto bueno y el banco en el fondo confía de que esa evaluación técnica que hizo la Agencia el proyecto va a ser rentable económicamente rentable por lo tanto le entrega el financiamiento a la empresa la información de este crédito lo pueden encontrar en la página de Banco Estado como también en las páginas de la Agencia tienen bastante información en la página de la Agencia también les voy a incorporar el comentario o sea el link abajito para que puedan acceder directamente y esto cómo se relaciona con el sector turismo obviamente desde el sector turismo y desde hace ya varios años como ministerio y de forma particular han trabajado en poder llevar el turismo hacia una línea mucho más sustentable ustedes mismos tienen la distinción de turismo sustentable el sello S donde a través de la gestión de distintos de distintas cosas por ejemplo la gestión del agua el territorio o la gestión de la energía ustedes van buscando una mirada mucho más mucho más amplia de lo que debería ser el turismo uno de esos componentes entonces es la gestión de la energía donde entre todas estas aspectos económicos sociocultural y medioambientales de repente se pierde un poquito pero yo encuentro personalmente que es bastante relevante que podemos realizar muchas acciones todavía en cuanto a lo que es la gestión de la energía y vemos que en el sector turismo los gastos en energía especialmente los que están relacionados a clima a climatización que puede ser tanto de aire acondicionado por ejemplo para el sector norte o para la calefacción en el sector sur del país como lo es también el consumo de agua caliente sanitaria los consumos por iluminación y refrigeración debemos entonces comenzar a revisar más acciones que me van a poder generar distintos ahorros de energía y por consecuencia también ahorros económicos dentro de mi empresa porque es importante realizar estas acciones más aún en este contexto porque me va a permitir a mí como empresa reducir mi vulnerabilidad por ejemplo reducir mi gasto de energía que me va a permitir trabajar durante un mayor periodo de tiempo por lo tanto la reactivación sostenible y este llamado de acción a incorporar este tipo de proyectos es bastante relevante y se hace mucho más evidente en este contexto pero el llamado es que realicen las acciones de eficiencia energética y energías renovables con conciencia existen distintos niveles de acciones que nosotros podemos realizar dentro de nuestras empresas uno por ejemplo es a través de la suficiencia energética que tiene que ver la suficiencia energética es cómo yo reduzco las necesidades energéticas de mi instalación en base por ejemplo a cómo está diseñado o cómo está construida mi instalación cómo yo mejoro la envolvente térmica de mi de mi hostal de mi hotel cómo yo mejoro las condiciones de aislamiento de mi techo de a qué forma está orientada mi instalación que me va a permitir generar mayores ganancias de calor y con qué materiales los construyo también por otra parte tenemos también las acciones de eficiencia energética que lo que buscan es reducir el uso de energía o reducir el consumo de energía que a través de distintas medidas por ejemplo de hábito de gestión medidas operacionales donde no requieren de un mayor grado de inversión yo puedo reducir considerablemente los consumos de energía o también a través de los recambios tecnológicos por equipos más eficientes como mejorar mis calderas porque ya están bastante viejitas y puede no sólo reducir el consumo de energía sino que también reducir la contaminación hay un montón de medidas de eficiencia energética que podemos implementar dentro de nuestras organizaciones dentro de nuestras empresas y no olviden que también está el potencial que es donde nosotros les damos una herramienta de potencial donde nosotros les damos una ayuda de cuáles son las medidas con las que podrían partir y que existen medidas donde no requieren de un grado de financiamiento otras que requieren de un menor grado de financiamiento y otras ya de un alto grado de financiamiento como son las reconversiones tecnológicas por equipos más eficientes y finalmente los invitamos a que puedan implementar energías renovables para el autoconsumo esto quiere decir yo ya reduje lo más que pudo todas mis necesidades energéticas todos mis consumos de energía y esa energía que ya está al mínimo posible yo la genero de una forma limpia la genero a través de una fuente renovable y así reduzco mis emisiones de CO2 a través de este tipo de tecnología por lo tanto como les comentaba hay un gran gran abanico de oportunidades que nosotros tenemos a la vista hay veces en que no es muy fácil poder identificarla y como ministerio y agencia tenemos disponibles bastantes herramientas para que ustedes puedan identificar la que le va a generar una mayor reducción en su consumo de energía tenemos los canales de información tenemos los canales de capacitación asistencia técnica en la herramienta teníamos anteriormente el programa de cofinanciamiento pero aún así existen otros instrumentos de financiamiento con instituciones con las que nosotros colaboramos y que permiten la incorporación de estas medidas por lo tanto están todas las herramientas disponibles para que ustedes puedan simplemente acceder y comenzar a hacer su gestión de la energía para que comencemos a realizar una reactivación más sostenible dado el contexto que nos está solicitando ver la forma de cómo podemos cambiar nuestra forma de operar para que podamos seguir en este camino y finalmente les quería mostrar algunos ejemplos son algunos un poco más antiguos esperamos que ahora con el concurso del Polo de Energía Tupimos podamos tener otros ejemplos que también sean por ejemplo del sector turismo algunos más actualizados pero por ejemplo aquí tenemos la caldera de gasificación de biomasa que fue tenía una caldera a leña y fue cambiada entonces por una caldera de gasificación de biomasa esta caldera le permitía al hotel andino de la región de Ñuble abastecerse de agua caliente sanitaria y de calefacción para sus 26 habitaciones o los 800 metros cuadrados de su instalación donde requerían de un monto de inversión de 13 millones de pesos para esos años en 2013 es bastante probable que estas calderas ahora tengan un monto de inversión menor debido a que las tecnologías se han ido abaratando a través de los años pero es importante considerar que acciones de eficiencia energética no solo es el recambio de iluminación no solo es por ejemplo cambiar mi refrigerador sino que el cambio en mi sistema de calefacción es muy muy importante y muy considerable sobre todo para el sector turismo y debemos buscar formas de poder operar donde reduzcan mi consumo de energía y también reduzcan la contaminación local aquí tenemos otro ejemplo que es de la Asteria Phoenix de la región de los ríos ellos implementaron cuatro sistemas solares térmicos que abastecían de agua caliente sanitaria esta hostería estos cuatro sistemas solares térmicos le permitían generar agua caliente para el consumo de 18 personas todos sabemos que cuando cuando alguien se hospeda en un lugar siempre gasta mayor agua de la que gastaría en su casa por ejemplo esta inversión tuvo el aporte de Cercotec de 5,44 millones de pesos y un aporte de la empresa de 1,36 millones pero lo importante es ver que antes de que implementaran esta solución y que uno pensaría que en los ríos quizás no fuera tan rentable poner algo solar ella en este caso la dueña vio una disminución del consumo de gas licuado casi prácticamente en el mismo año ella pasó de consumir uno o de gastar 1,6 millones de GLP antes del proyecto a solo gastar 112 mil pesos en el primer año de la implementación de su proyecto ¿qué es lo que hay que tener en consideración cuando implemento este tipo de proyecto? ¿dónde voy a estar ubicado? ¿cuál es mi mayor demanda de energía? ¿qué requerimientos voy a necesitar de forma adicional? por ejemplo ¿tengo que hacerle mantención a estos equipos para que funcionen de forma correcta? por lo tanto los invitamos a que también puedan analizar estos sistemas dentro de su instalación y finalmente para poder dar también espacio a las preguntas tenemos el ejemplo del hostal Baquedano y el restaurante Paquita Rijas que está en la región del Bío Bío donde ellos también instalaron sistemas solares térmicos para la generación de agua caliente sanitaria en este caso ellos dividieron lo que era este consumo de agua caliente destinando una parte para el hostal y otra parte para el restaurante donde acumulaban el agua no en los techos como lo veíamos en el ejemplo anterior donde cada uno de los cuatro colectores o los cuatro sistemas solares térmicos tenían su acumulador arriba aquí ellos decidieron poner el acumulador a un costado de lo que sería el restaurante donde para este proyecto en específico se requirieron de 6,5 millones en total con un aporte o un subsidio también de Cercotec de 5,2 millones en este proyecto en específico y la empresa 1,3 millones debió aportar y aquí también vemos la gran diferencia en el consumo de gas licuado pasando de 1,4 millones a 450 mil pesos obteniendo un ahorro anual de casi 950 mil pesos o sea en un poquito más de un año pude recuperar en parte de lo que había puesto o el aporte de la empresa si solo consideramos cierto el 1,3 millones en general como les comentaba existe una amplia variedad de proyectos que nosotros podemos implementar en nuestras instalaciones en nuestras empresas en el sector turismo vemos harta la incidencia que tiene el agua caliente sanitaria que sabemos que es un gran dolor de cabeza y también para la calefacción y existen también distintos instrumentos de apoyo disponibles para todos ustedes para todas las empresas de parte del Ministerio de Energía estos trabajos constantes que estamos haciendo también con la subsecretaría de turismo y con otras instituciones por lo tanto dejamos los canales abiertos para cualquiera que quiera implementar este tipo de acciones o que quiera saber un poquito más de información nosotros los podemos apoyar y si tienen también alguna duda en específico con alguna de las líneas pueden contestarme en el correo electrónico también a través de las plataformas del Ministerio eso tenía presentado para hoy voy a dejar de compartir para poder ver para poder verlos si si siguen ahí si me escuchan si existe algún programa abierto de subvención de Secotec al cual acceder según yo tengo entendido lo que lanzó Secotec fueron sus programas de reactivate son reactivate turismo y reactivate los normales reactivate turismo estaban asociados también a un crédito con Banco Estado con FOGAP lo tanto lo que les recomendaría sería poder revisar el instrumento que se lanzó hace poquito creo que hace unas dos semanas se lanzó el reactivate turismo los invito también a pueden abrir su micrófono si quieren prender sus cámaras también para que los pueda ver no hay fecha de apertura para este año solo tiene para marketing digital y pasivos como les comentaba hace unas dos semanas más o menos se lanzó este programa de reactivate turismo fue lanzado en la región de Valparaíso y buscaba también otorgar crédito para para todas las empresas del sector turismo en distintas regiones del país y también existen algunos programas de financiamiento o de desarrollo regional lo que habría que hacer sería buscar a través de fuentes de financiamiento y ver alguno específico por la región en la que están ubicados no sé no sé si existe alguna otra consulta duda hay más consultas constanza no veo en el chat ahí nos informó que no sirve para nada que tenga que ver con eficiencia y energía que el cercotec no es que no es concurso para para energía renovable es importante destacar que cuando existe el concurso cuando vuelva a salir tú vas a llamar a tus amigos de hoteleros y nos vas a contactar de inmediato para nosotros comunicar y todos nuestros socios de regiones y todos los que están interesados y todos los que hoy día se conectaron a este webinar puedan participar y nosotros vamos a indicar todas las características las fechas los límites etc. ¿Me parece? Sí anteriormente antes del estadio social y antes de la pandemia cercotec lanzaba todos sus instrumentos como son por ejemplo el crece o el emprende en este caso ya no corre ¿cierto? los lanzaba en marzo marzo de cada año cercotec siempre tiene sus instrumentos listos y publicados con sus fechas pero debido a la situación actual no solo hubo un cambio en el cronograma de estos instrumentos de financiamiento sino que también en el foco básicamente los de reactivate que está llevando cercotec tienen que ver con cómo brindarle apoyo a las empresas para que puedan pagar por ejemplo el sueldo de sus empleados para que puedan pagar algunas cuentas básicas el pago de las imposiciones exactamente en el fondo la emergencia es un concurso diferente pero los vamos a dejar súper invitados me parece súper interesante lo que pasa es que hoy día estamos viviendo en medio de la pandemia un día a la vez y todos los proyectos los timings están bien confusos y hay urgencias obviamente que se fueron dando con respecto a la situación de octubre el año pasado y hoy día la pandemia pero bueno veo que se conectó gente desde Patagonia hasta hasta el norte grande así que muchas gracias Constanza muy interesante tu presentación estoy segura que más de alguien va a requerir de tus contactos importante yo creo que si podrías dejar en el chat Constanza tu correo por si alguien quisiera hacer alguna pregunta alguna duda algo que que les surja quizás no ahora podría ser súper interesante ahí está el correo de Constanza cfernandes arroba nin energía punto cl y bueno qué más decirle muchas gracias Constanza por toda la 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 información bienvenido todos los todos los socios y los hoteleros de todos los tipos de establecimientos Constanza misma dio ejemplos de de socios y hostales que están trabajando al respecto vean lo que necesitan vean lo que lo que hoy día quizás hoy día no es el minuto pero en un par de meses más sí o después pasando ojalá tengamos una mejor temporada alta con algunos la apertura de los cordones sanitarios y ahí van a ir viendo necesidades y contáctense con 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 Constanza o bien nos pueden escribir a nosotros al equipo hoteleros que siempre está atento a las necesidades y los podemos contactar y ver fechas etcétera pero importante es que sepan es que estamos ocupados trabajando para que obviamente tengamos una reapertura positiva y en el fondo también viendo todo lo que significa el ahorro de energía tanto de la energía que hoy día podríamos tener como también el ahorro económico que es tan importante ¿verdad? hoy día y lo último que quería recordarles y cerrar es que como ministerio vamos a estar sacando nuevos fondos de preinversión y de inversión que eran los que les comentaba a través de la Nama de Autoconsumo se vienen hartos millones no solo para proyectos fotovoltaicos sino para otro tipo de autoconsumo por ejemplo para proyectos por ejemplo ligados a la biomasa o para proyectos hidro que requieren de unos montos de financiamiento o de cofinanciamiento un poquito más elevados de lo que se requiere por ejemplo para simplemente un sistema solar térmico o fotovoltaico para generación eléctrica por lo tanto obviamente les vamos a estar informando sobre la apertura de este nuevo concurso que vamos a estar llevando a través del ministerio no a través de la agencia sino del ministerio para que si alguno está interesado en poder implementar estos proyectos recuerden que siempre energía renovable para autoconsumo puedan postularlo en los plazos que vamos a estar publicando próximamente ok vamos a estar súper atentos y ya tenemos ya nos tenemos rostros no hemos visto más de una vez y que gracias por informarnos muchas gracias a todos los socios de Hoteles de Chile por contactarse cualquier duda ya saben que estamos atentos que tengan un excelente martes víspera de fiestas patria gracias por trabajar desde las oficinas Constanza te felicito y bueno que decirle mañana nos espera un interesante webinar mañana tenemos a las 11 de la mañana a Expedia que tiene tres excelentes noticias para la reapertura así que los invito a conectarse a las 11 de la mañana por el mismo link de Hoteleros seguramente les llegó a todos ustedes la invitación por parte nuestra así que los espero porque es una muy buena alternativa comercial para la próxima tan anhelada reapertura muchas gracias cariños cariños al equipo de energía del ministerio Constanza de parte de Hoteleros y muy buenos días a todos gracias al equipo de Hoteleros que tengan un excelente martes chau chau gracias por la invitación Juan Pablo encantada que estés bien adiós chau 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 Gracias por ver el video.